¡Feliz y santo año 2023 para cada uno de ustedes y sus familias, queridos amigos de nuestro programa Fieles en lo Poco! Hoy, 9 de enero, la Iglesia celebra la fiesta del bautismo del Señor y comenzamos también la primera parte del tiempo ordinario. Queridos amigos, reflexionemos en lo que nos trae el Salmo 28. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime, ¡Gloria! El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Queridos amigos, qué alegría empezar este año 2023 aquí en Fieles en lo Poco, reflexionando con la Palabra de Dios. Y hoy haciendo el último día de la Navidad, reflexionando hoy en este 9 de enero con el fin de la Navidad. Hoy celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Y acabamos de escuchar el Salmo 28. Y vamos a meditar para cerrar con broche de oro esta Navidad con la siguiente frase. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Hijos de Dios, qué lindo es llamarnos hijos de Dios. Pienso que es un título maravilloso, porque no es un título que se gana ni con esfuerzo, ni con sudor, ni con sacrificios, ni haciendo cosas raras. Sin ningún mérito, simplemente somos hijos de Dios. Porque Él mismo, nuestro Padre Celestial, quiso darnos ese título. Así que debemos sentirnos hoy apechichados, abrazados, consentidos. No estamos abandonados. Y aunque finalice hoy la Navidad, debemos procurar que quede en nuestro corazón el gozo de este tiempo. Todos estos villancicos que hemos cantado, contemplando al niño allí en la cuna, que nos quede esa alegría para el resto del año y podamos sentirnos hijos de Dios. Todos los consentimientos, los adornos, lo que hicimos en torno a ese niño, también debemos sentirlo por nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra cuna? El mundo entero. Nuestra casa es el planeta en el cual habitamos. Así que Dios nos ama. Somos sus hijos, como dice el Salmo de este día. Demos infinitas gracias a Dios por la Navidad que finaliza y por el tiempo ordinario que ahora comienza. Bendiciones y gracias por estar nuevamente conectados aquí, en Fieles en lo Poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!